Mientras en muchos países los partidos políticos se caracterizan por ir entre izquierda o derecha, en la isla del encanto pueden identificarse por su posición respecto al tema del estatus de Puerto Rico en su relación con Estados Unidos, que ha dividido durante mucho tiempo a los puertorriqueños. El partido nuevo progresista a favor de la estadidad, es decir, la idea de convertir a Puerto Rico en un estado federal de Estados Unidos, goza de gran aceptación en la isla, mientras que el Partido Popular Democrático apoya el estado actual puertorriqueño, como estado libre asociado o territorio no incorporado de Estados Unidos. Y hay un tercer y pequeño grupo de boricuas que apoyan al partido de la independencia de Puerto Rico, que como han podido deducir, buscan la independencia completa de la isla de Estados Unidos. Pero, ¿es acaso eso posible? Y es que, aunque los puertorriqueños son estadounidenses por nacimiento, no tienen los mismos derechos que los demás. Por ejemplo, no tienen derecho a voto para elegir presidentes, senadores o congresistas, a menos que muevan su residencia a la zona continental. En noviembre del 2020, los puertorriqueños votaron por séptima vez desde la década de 1960, en un referéndum no vinculante sobre si quieren ser el estado número 51 de Estados Unidos o no. En esta última votación, a favor o en contra, más del 52% de los votantes dijeron que sí, a la idea de convertirse en el estado 51 de los Estados Unidos de América. Sin embargo, a Washington, ese tipo de referéndums democráticos les importa un bledo. Tengan en cuenta que no basta con que la mayoría de puertorriqueños quieran que la isla sea un estado más de Estados Unidos. Eso es algo que debe decidirse en Washington. Y ahí no están por la labor. En la capital del país de las libertades, quieren evitar la fatiga y prefieren mantener a los boricuas en una condición casi que de colonia. Aunque no lo tachen como tal, pues no sería ni política ni democráticamente correcto. Soy Gabriel Bulgakov y a este video solicitado de forma incansable por los seguidores puertorriqueños del canal, a quienes mando un afectuoso saludo, les contaré la triste historia de una isla hermosa poblada por gente maravillosa. Les hablaré de la complicada situación que viven sus habitantes por la inacción de sus políticos. Que los han mantenido presos en una relación territorial con Estados Unidos que beneficia mayormente al tío Sam. Les confieso que mientras preparábamos este material sentimos una enorme frustración y comprendimos inmediatamente la desesperación del pueblo puertorriqueño. Pero antes de arrancar, les dejo un spoiler. Los puertorriqueños tienen una salida. Pero pocos la conocen. Y los que la saben, ni se molestan en explicarla. Limitando el debate a mantener el status quo, es decir, como territorio no incorporado a Estados Unidos, o abogar por ser el estado número 51, o abogar por la independencia. Pero en este canal, arrojaremos luz sobre el tema. No parpadeen que el tema de hoy los dejará impactados. Sin más introducción, empecemos. La guerra hispano-estadounidense fue un conflicto bélico que enfrentó al reino de España y a Estados Unidos en 1898. Resultado de la intervención estadounidense en la guerra de independencia cubana. En un más que polémico y al parecer ataque de falsa bandera al buque estadounidense Maine. Al final del conflicto frente a Estados Unidos, en varios frentes, pues hablamos de una guerra desarrollada en el Caribe y Asia, España fue derrotada y perdió Cuba, que quedó bajo tutela de Estados Unidos. Pero en 1898, España no solo perdió Cuba ante Estados Unidos, sino que también perdió Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam. Aunque España intentó negociar las imposiciones estadounidenses en el tratado de paz que firmaron, su inferioridad militar le obligó a aceptarlas todas a sabiendas que de negarse, no solo podrían perder los mencionados territorios de ultramar en una guerra ya perdida, sino también el resto de territorios españoles en Europa y África, principalmente las islas Canarias, las islas Baleares y Guinea Ecuatorial. Para no desviarnos más del tema, resumamos el dato. Puerto Rico fue colonia española hasta 1898 cuando los españoles perdieron la guerra ante Estados Unidos. Luego, en 1917, Estados Unidos les concedió a los puertorriqueños la nacionalidad estadounidense y después los dejó elegir a sus gobernadores, luego redactar una constitución propia que trata sobre los asuntos locales. Es cierto que Estados Unidos ha ido otorgando a los boricuas cierto control de la isla, pero debe quedar claro que este control es limitado. Desde 1993, la isla tiene como idiomas oficiales el español y el inglés, y es que no pueden negarse las raíces hispanas que compartimos con los cada vez menos habitantes de la isla, que sufre una grave pérdida poblacional. En el 2009, su población superaba los 3,6 millones de personas, mientras que ahora son poco menos de 2,9 millones, cifras que hablan del gran éxodo que vive la isla. Puerto Rico no es considerada una colonia de Estados Unidos, pero tampoco es un estado de la federación. Tiene un estatus intermedio de estado libre asociado, que suena más bonito que colonia. Este estatus, el de estado libre asociado, le da a los puertorriqueños alguna independencia sobre sus asuntos internos, pero no sobre las relaciones con el exterior. Aunque una gran parte de los puertorriqueños parece querer un cambio en la relación con Estados Unidos, lo cierto es que cualquier cambio de estatus solo puede ser llevado a cabo por el Congreso de los Estados Unidos de América. El ser un estado libre asociado les da un representante con voz, pero sin voto, en la Cámara de Representantes. No pagan impuestos federales, pero tampoco pueden acceder a las ayudas que sí reciben los ciudadanos de los estados federales. Un fallo judicial en el 2020 declaró inconstitucional el que no puedan acceder a las mismas ayudas que el resto de ciudadanos estadounidenses. Pero el fallo de nada ha servido. Hasta ahora, el Congreso ha decidido mantener a Puerto Rico como un territorio. Pero quién sabe si un día de estos se arten en la isla y esta se convierta en una nación independiente. El estatus territorial de Puerto Rico ha sido tema de conversación entre los residentes de la isla durante décadas. Las consultas, además de plantear una posibilidad, no tienen realmente ningún poder y nada cambia. Cuando el huracán María golpeó la isla en el 2017 causando la muerte a más de 3.000 personas y más de 90.000 millones de dólares en daños, ante la crisis surgida, las discusiones cobraron un renovado impulso hasta que llegó Trump y empezó a repartir papel higiénico. Los más de 90.000 millones de dólares en daños por el huracán María en el 2017 se sumaron a la profunda crisis económica y de deuda que ya sufrían los puertorriqueños. Aunque se dice que la recesión económica comenzó en el 2006, la deuda actual de Puerto Rico se ha estado acumulando desde 1996, cuando el Congreso y el gobierno local en ese momento decidieron eliminar el único incentivo económico que había llevado a la isla a muchos fabricantes estadounidenses para hacer negocios. Puerto Rico destacaba en la fabricación farmacéutica a nivel mundial, pero esa y otras industrias que generaban empleos simplemente se fueron, dejando atrás un panorama desolador. Con la desaparición de los incentivos, la disminución de los ingresos y el aumento de las prestaciones sociales y los gastos del programa de desempleo, la gente comenzó a salir de la isla porque no podía encontrar un trabajo productivo y los gobernadores puertorriqueños solicitaron préstamos para pagar la implementación de programas que cubrirían los huecos que surgieron en la economía como consecuencia del adiós de las industrias, lo que a la larga resultó una deuda pública por valor de más de 70 mil millones de dólares, a la que se suman cerca de 50 mil millones más en gastos de pensiones. Esa fuga de las industrias hizo de Puerto Rico un puerto pobre. Como comunidad de Estados Unidos y no como estado, no existen leyes federales o locales que permitan a Puerto Rico declararse en bancarrota y reestructurar su deuda, pero la isla tampoco puede establecer sus propias reglas ya que no es independiente. Para que se hagan una idea, el resto de los municipios de Estados Unidos pueden declararse en quiebra si tienen el permiso del estado para hacerlo. En Puerto Rico esto es imposible. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque como territorio de Estados Unidos, los gobiernos locales y las corporaciones públicas de Puerto Rico son parte del país. Pero la ley que permitiría declararse en bancarrota se refiere a los municipios dentro de los estados, no a los territorios. Y así, todos los factores mencionados han contribuido a la crisis actual de la isla. Gracias en gran parte a la reconstrucción y las ayudas internacionales tras el huracán María, la economía de Puerto Rico se había ido recuperando poco a poco. Sin embargo, en 2019, la gente salió a las calles cansada de los problemas, los escándalos de corrupción y las grabaciones burlándose de las víctimas del huracán María por parte del entonces gobernador Ricardo Roseló, cuyo nombre dio la vuelta al mundo y que terminó en su renuncia. Las desgracias siguieron llegando y una serie de terremotos sacudieron el lado sur de la isla, dañando casas y edificios, dejando a miles de personas viviendo en la calle y provocando el cierre de numerosas escuelas. La actitud del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el 2017, fue muy criticada por su gestión del huracán María y es conocida su abierta animadversión hacia el pueblo de Puerto Rico detrás de las cámaras. De hecho, Trump llegó a plantear la posibilidad de vender la isla por ser pobre y sucia. Si en algún momento pensaron que todo eran ventajas por tener pasaporte estadounidense, deben saber que a la isla no se les permite tener relaciones comerciales con otros países. Las cifras de desempleo son superiores al 23%, mientras el 42% de los puertorriqueños vive por debajo del umbral de la pobreza. Con una economía ya por el suelo, la pandemia ha terminado con uno de los pocos sectores que se mantenían en la isla, el turismo. Lo cierto es, y lo digo con gran pesar, la isla va de mal en peor. De ahí que algunos desde fuera se pregunten, dado que Estados Unidos no los quiere convertir en Estado, ¿No sería mejor que se independizaran y tuvieran la facultad de decidir su economía, su política, su futuro? Pues no lo sé, ya me lo dirán ustedes. Pero quizás el hecho de tener pasaporte estadounidense tiene mayor peso. Para algunos. ¿Por qué Puerto Rico no puede tener libremente relaciones comerciales con otros países? Bueno, primero, porque aunque duela, Puerto Rico no es libre. Y segundo, deben saber que la ley Jones es una ley proteccionista que se remonta a la década de 1920, que requiere que todo el comercio interestatal dentro de Estados Unidos se realice en barcos de propiedad estadounidense, tripulados y fabricados por estadounidenses. Esta restricción ha hecho que los bienes esenciales como la comida sean menos asequibles para los residentes de Puerto Rico. La producción de alimentos es mínima y solo producen cerca del 15% de lo que la isla necesita para subsistir. Todo lo demás viene, como no, del Estados Unidos continental. Y eso significa que tiene un sobrecosto de casi el 40% comparado con lo que vale en el territorio continental. Pues sí amigos, como seguramente han podido deducir, todo se resume en que están sin dinero y pagando caro. Pero este no es solo el único problema. Como resultado de los precios más altos de los bienes, la ley afecta negativamente a la competitividad, con la consecuente pérdida de empleos. Se ha demostrado que la ley Jones le cuesta a los consumidores puertorriqueños 1.500 millones de dólares al año. Para variar, la isla depende en un 95% de los combustibles fósiles para generar energía. Y por supuesto, estos combustibles son importados desde el Estados Unidos continental por un valor bastante caro. Ahora veamos un poco más a fondo cuáles son las opciones para Puerto Rico. Históricamente se han presentado tres opciones. Ser el estado 51 de los Estados Unidos, independencia de Estados Unidos y estado libre asociado. De las tres opciones de estatus más conocidas, ser aceptado como estado ha recibido la mayor atención de los medios. Sin embargo, dadas las condiciones políticas, económicas y culturales, hacer de Puerto Rico un estado de Estados Unidos no tiene ningún futuro. Se hace mucho cabildeo y los políticos puertorriqueños venden la opción. Pero, ¿qué posibilidades hay de que el Congreso se plantee hacer un estado de un territorio cuya mitad de la población no lo desea? Al no sentirse estadounidense. Y que además no es económicamente viable, como se detalla en un informe del 2014. Pues, aunque decepcione a muchos puertorriqueños, debemos ser realistas. En Estados Unidos no quieren reconocer a Puerto Rico como estado. La opción del estado libre asociado, que es la situación actual, también ha fracasado. Porque lo único que se ha conseguido es el rechazo electoral de más de la mitad de la población de Puerto Rico. Por lo que esta opción tampoco puede ser considerada viable. En cuanto a la independencia, el apoyo popular a esta opción ha sido bastante bajo entre la población local durante las últimas décadas. La independencia ha sido convertida en chivo expiatorio y demonizada como la peor de las opciones disponibles. Y en cada referéndum, la independencia ha obtenido menos del 6% de los votos. Aunque se encuentra en aumento, debo resaltar. Pese a todo, hay otra opción de estatus, que aunque no es bien entendida, es reconocida por las leyes internacionales y estadounidenses. La libre asociación. Actualmente, la libre asociación es la opción con mayor crecimiento de apoyo en Puerto Rico. De esta forma, se acabaría el estatus de territorio de Puerto Rico y se marcaría el nacimiento de un nuevo país soberano, plenamente integrado a la comunidad internacional e integrado en las Naciones Unidas. Pero haría un pacto de libre asociación con Estados Unidos, que continuaría brindando asistencia financiera a Puerto Rico. Y esto ayudaría a la isla a desarrollar una economía productiva que ya no dependería de la estadounidense. Como estado soberano, Puerto Rico podría delegar responsabilidades específicas a los Estados Unidos. Tales como asuntos relacionados con la defensa y la moneda. Mientras conserva la soberanía sobre todos los demás asuntos no incluidos o delegados en el pacto. Estados Unidos tiene actualmente tres relaciones de este tipo con las naciones insulares del Pacífico de Micronesia, las Islas Marshall y Palau. Los acuerdos transfirieron el pleno autogobierno interno a los nuevos estados nacionales. Así como la autoridad en asuntos exteriores, lo que permitió que se convirtieran en miembros de las Naciones Unidas. Pero asuntos como la defensa y la seguridad recaen en Estados Unidos y obliga a Washington a brindar asistencia económica. Sepan que una resolución de la ONU de 1960 establece la libre asociación como una alternativa descolonizante. Pero no la combinó con la independencia, con lo cual se entienden como dos tipos distintos de autogobierno. La resolución no establece ningún requisito de tamaño o población para que un territorio logre la libre asociación. Solo se requiere que sea el resultado de una elección libre y voluntaria de los pueblos del territorio en cuestión. Expresada a través de procesos informados y democráticos. La forma exacta de la asociación se deja a las partes para negociar. Sería una especie de término medio en el cual los intereses de todas las partes pueden conciliarse. Mientras las primeras tres opciones analizadas no parecen ser la mejor vía, por mucho que los principales partidos políticos puertorriqueños digan que sí, la libre asociación sí marcaría un camino para Puerto Rico. Pero, ¿qué piensa el actual presidente Joe Biden y qué se plantea el Congreso de Estados Unidos? Pues se los resumo. La administración de Joe Biden cree que el pueblo de Puerto Rico tiene el derecho inalienable de elegir su destino político. Y el gobierno de Estados Unidos debe respetar y actuar sobre esa elección. De tal forma que en principio se apoyaría lo que la isla elija como su destino. Actualmente hay dos proyectos de ley ante el Congreso que buscan abordar el estado de la isla. La ley de autodeterminación de Puerto Rico pide una convención de estatus entre las legislaturas locales elegidas por el pueblo puertorriqueño, donde los delegados serían los responsables de encontrar una solución permanente para el estatus territorial de la isla. Mientras tanto, la ley de admisión a la estadidad de Puerto Rico presiona para que el territorio se convierta en el estado 51 de la nación. A pesar de estas iniciativas legislativas, algunos creen que las posibilidades de que se produzcan cambios son escasas y Puerto Rico seguirá siendo por muchos años una colonia de Estados Unidos. Perdón, colonia no, sino un estado libre asociado. Que es el estado actual y suena más bonito. Y mientras el tiempo pasa, los puertorriqueños son cada vez más pobres. Porque lo que está claro es que la situación actual no beneficia a nadie. Y las consecuencias de la actual crisis derivada de la pandemia aún está por verse. Pero como ustedes ya se imaginan, no auguran nada bueno. Estimados amigos, hagan el bien sin mirar a quien, como muchos puertorriqueños, que llevan tiempo abogando por ser dueños de su destino, tomar sus propias decisiones. Pero toda acción tiene consecuencias. Tener un bonito y poderoso pasaporte azul no es el remedio para todos los males. Especialmente si tienes que renunciar a muchas aspiraciones. ¿Le hubiera ido mejor a Puerto Rico siendo parte de España? ¿Creen que la solución es la libre asociación o la independencia? Déjenme saber su opinión en los comentarios. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!